Doctor George, podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, pues ya regresamos, nuestra multilínea treinta y tres treinta once cero seis diecisiete cuatrocientos novecientos seis. ¿Qué les parece si nos vamos ya este con el doctor George? Pero hoy está con nosotros la doctora Irma Ramírez González, ella es directora de la sucursal doctor George de Zapopan, nos trae un tema a tratar muy interesante, un aplauso para la doctora Irma. Gracias. ¿Cómo está doctora? Muy bien, gracias, y aquí esperando poder atenderlos a todos como se merecen, y bueno, en representación ahora del doctor vengo para poder platicarles un tema muy importante que nos compete a todos. El tema de hoy es atención podológica primaria. Correcto. A ver, platíquenos. Lo que pasa es que, bueno, la gente está muy acostumbrada a mencionar el pedicure, creen que todo es pedicure. Ajá. A mí me gusta mucho explicar la diferencia entre un pedicurista y un podólogo. Ajá. Sale uno de los temas más importantes que vamos a ver es la importancia del estudio, de la capacitación. El podólogo tiene un título y una cédula procesional, tanto federal como estatal, que nos permite trabajar tanto en este estado como a nivel república. Entonces, tenemos que saber la diferencia entre lo que es un servicio podológico primario a un pedicure que manejaría una persona que en este caso no tiene ni los conocimientos ni la capacitación de tres años de estudio más un servicio social que nos permite a nosotros estar perfectamente preparados. El artículo treinta y tres de la ley general de salud nos habla sobre la prevención. Uno de los puntos importantes es aprender a entender cuál es la problemática de mi paciente, los posibles problemas que pueda tener un futuro y por lo tanto darle una atención de vida. Otro de los puntos importantes en este caso ya es la curación. El área curativa que nos maneja el artículo treinta y tres es ante una enfermedad o algún padecimiento que ya existe, poder nosotros con todos los conocimientos que tenemos darle una solución, un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Por otro lado nosotros también trabajamos como rehabilitadores. En el área de la rehabilitación nosotros tenemos que saber que podemos ayudar a pacientes que no tienen la función completa en su pierna y en su pie para que puedan en este caso mejorar, actuar y volver a tener la función adecuada y por lo tanto recuperar su salud de la manera correcta. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que ver? Una persona que fuera un pedicurista no va a tener los medios, no va a tener la limpieza, no va a tener los cuidados y la higiene, no va a tener en este caso un cubrebocas, un gorro, algo, puede trabajar con las manos limpias, podemos generar enfermedades, padecimientos o accidentes. ¿Por qué? Porque no estamos preparados correctamente para dar una buena atención. Si a esto le aguantamos que nosotros en ese momento no tenemos los conocimientos y que creemos que cualquier padecimiento que tengamos es una función y aparte damos un diagnóstico sin saber, imagínate la cantidad de problemas que podemos generar en un futuro. Un podólogo al hacer un servicio podológico primario no nada más se va a dedicar a dar un servicio y atención, va a observar, va a diagnosticar, va a dar un tratamiento adecuado, va a dar un trato adecuado a la pierna y el pie y va a dar una gran variedad de servicios que nosotros a los que estamos capacitados precisamente por el estudio que tenemos en nuestra carrera para poder determinar qué padecimiento tiene nuestro paciente y no creer, como puede decir ante un pedicurista, todo te va a decir a lo mejor todo es hongo. Hay más de 200 tipos de padecimientos en la uña. Nosotros tenemos que aprender a conocerlos, a diferenciarlos y a dar tratamiento. Si nosotros no lo hacemos de la manera adecuada, ¿qué puede suceder? Podemos conocer lo que en la área médica se conoce como un error, una hiatrogenia y en este caso podemos provocar incluso una amputación por un mal servicio dado por una mala atención de una persona que realmente no está preparada. Un pedicurista a lo mejor toma un cursito de 40 horas para aprender a cortar uñas. Realmente lo que tenemos que aprender es la capacidad del estudio, de la preparación y del estar preparados para poder tocar a un ser humano que necesita ante todo la atención, el cuidado y tener recuperación en su salud. Entonces imagínate la importancia, Ceci, que tenemos para poder trabajar con estos pacientes. A mí se me hace muy importante todo lo que usted menciona, doctora Irma, porque realmente se nos hace muy fácil, como usted dice, bueno, llegamos con una persona que nos hace los pies, pedicurista, en fin, pero cuidado, en ocasiones traes problemas con tus pies, una persona con pie diabético, imagínate, algún error, alguna herida o algo como tú lo mencionas, a lo que podemos llegar, ¿sí? Sí, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos, hay gente que publica diplomas, el diploma no es una cédula profesional. No. Si ustedes se van a atender en un lugar, pidan por favor a la persona que los va a atender, que les muestre el título y cédula de peso profesional, si es que se está ostentando como un podólogo. Si es podólogo, eso es lo que tiene que tener, no veinte diplomas, diplomas, podemos tomar muchos cursos que nos dan diplomas, y aún sin ser profesionales en la salud. Un profesional de la salud tiene que tener la certificación. O sea, yo puedo decir, yo soy podóloga, pero no estoy certificada. Hay gente que se menciona como podólogo. Y no son podólogos. Cuando no son podólogos. Entonces, ¿qué es lo que yo como paciente debo saber? Debo buscar el título y la cédula profesional que va a acreditar a esa persona, va a estar dado de alta en COFEPRIS, va a tener todo el reglamento y tenemos que seguir toda la normatividad que nos rige a nosotros como podólogos para el ejercicio de nuestra profesión. Y también saber cómo tienes que tratar el pie, ¿sí? Claro. Un pie diabético, un pie de la tercera edad, también. Correcto. Porque también ellos tienen, deben de tener mucho cuidado. Todo se maneja distinto. Un pie para un niño. Claro. Que es muy diferente. Desde una preparación, desde un área de higiene inicial, pasando por todo es el que retiro del tratamiento, retiro de callos, hay más de cincuenta tipos de callos. Todos se tienen que manejar diferente. Nosotros podemos hacer curación, no nada más es quitar. Un pedicurista puede quitarte el callo y cortarte la uña, no está ni siquiera autorizado quitarte una uña encarnada. O sea, hay muchas cosas que el pedicurista tiene como restricción. Desgraciadamente, aquí en la ley, pues de repente se van y hacen cosas que no se deben y es difícil por la cantidad de gente que todavía estamos luchando por una regulación más fuerte para poder estar más seguros de que podamos dar una atención mejor. Pues esto es lo que nos ofrece el doctor George, doctora Irma, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados ahorita, yo les estoy ubicada en Zapopan, Avenida Laureles, número dieciséis, nuestro teléfono treinta y ocho treinta y dos seis ocho nueve cinco para poder atenderle y aparte tenemos promociones. Toda esta semana las personas que nos llamen de arriba a corazones van a tener una consulta gratis. ¡Bravo! ¡Bravo! Exclusivamente en Zapopan. Zapopan. Sí, doctora Irma. Claro que sí. Aquí tenemos ya las instalaciones de Zapopan para que las vean realmente todo lo que nos ofrece, ¿verdad? También el doctor George en Zapopan, doctora Irma. Tenemos muchísima atención, nosotros hacemos el servicio podológico primario como base, tenemos atención, tenemos rehabilitación, tenemos la elaboración de plantillas, hacemos, realizamos muchas curaciones, atendemos padecimientos en la piel, padecimientos de biomecánica o de postura, muchas cosas con las que podemos nosotros darles un gran servicio y mejorar su calidad de vida. Pues a comunicarse en estos momentos todos los servicios que también tiene esta sucursal de Zapopan, doctora Irma, ¿qué teléfono, la ubicación de Zapopan? Así es, treinta y ocho treinta y dos seis ocho nueve cinco nuestros teléfonos y la sucursal Avenida Laureles número dieciséis en Zapopan, Jalisco. En Zapopan, Jalisco, entonces tenemos la primera consulta. Gratis. Totalmente gratis. En este caso la consulta es gratis esta semana. ¡Bravo! Muchas gracias, doctora Irma. Muchas gracias. Muy amable. Con todo gusto. Muchísimas gracias. ¿Quién cumplió año? ¡Ay, muchas gracias! ¡Bravo! Acabo de cumplir año. ¡Qué rico! Vamos a partir un rico pastel. A la una, a las dos, a las tres. ¡A las tres! ¡A las dos! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Muchas felicidades. Muchas gracias por acordarse, mi amable. El quince, ¿verdad? El quince. Se me tocó dar el grito. Bueno, mi madre le tocó dar el grito. Al madre le tocó dar el grito. Entonces, ¿a quién vendamos? ¿Cómo ve? Un añito más, primero yo. Una de las tres corazónes. ¡Ahí está, qué bonito! ¡Vail de Sky! Presente con nosotros. Gracias. Felicidades, doctora, que cumplan muchos años más. Gracias. Gracias por integrarse al programa de Arriba Corazones. Por parte del Encantada de la vida de estar con ustedes. Pero como no cantaron las mañanitas, chicos, no les vamos a hacer. Ni modo, solo los que cantaron. Bien. Gracias, doctora. Vamos a esto. Adelante. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.